El expresista Fernando Rospiglosi, quien ha sido ministro del Interior, ha presentado un proyecto de ley para el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana, ley de flagrancia que propone, entre otras cosas, por ejemplo, la creación de las fiscalías especializadas con competencia distrital, interesante. Luego, la creación de juzgados penales unipersonales de flagrancia de competencia también distrital, infraestructura conjunta para fiscalías y juzgados distritales, situación de emergencia de la infraestructura penitenciaria a nivel nacional. Es una norma que parece haber analizado, dice la presente ley, tiene como objetivo reforzar el sistema de justicia con el fin de combatir la problemática de la inseguridad. Con este propósito se establece la creación de las fiscalías que les he mencionado, los juzgados que les he mencionado también, que ejercerán funciones a nivel distrital. Asimismo, se dispone de la simplificación de los procedimientos legales para mejorar la inversión pública en infraestructura penitenciaria a nivel nacional. Está con nosotros.